El francés Kilian Mappé desató la locura este martes en su acto de presentación con el Real Madrid en un Santiago Bernabéu que se llenó para ver al ídolo galo. En Mappé firmó el contrato que le une al conjunto blanco para las próximas cinco temporadas. El jugador acudió por segunda vez a la ciudad deportiva y es que ya estuvo hace 12 años, cuando era un adolescente, en su visita a las instalaciones en las que se hizo una foto con el portugués Cristiano Ronaldo. Era un niño y ya creía en él y estar a la altura de jugar en el que él considera el mejor club del mundo. ¡Guau! Es increíble estar aquí. ¡Increble! Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. ¡Guau! Poco se imaginaría entonces lo de hoy, cuando una vez rubricado el contrato, posa por primera vez con la camiseta del conjunto blanco con el 9 a la espalda. Es habitual este tipo de declaraciones en la presentación de un jugador. Este día se culmina un sueño, pero el del jugador francés no ha sido un camino fácil, ya que con el club blanco han habido varios acercamientos desde el año 2017. Pero Florentino Pérez siempre confió y jamás tiró la toalla. ¡Uno, dos, tres! ¡A la Madrid!